Veámoslo en la situación un poco más real de lo que es una flexión Vamos a suponer acá que yo tengo, voy a exagerar un poco en un sentido para que sea más fácil hacer el cálculo Aquí yo tengo la altura de los pies, HP Voy a suponer que este punto del centro masa está un poco más abajo Para simplificarnos un poco la vida, para que sea un poco más simétrico Aunque no es simétrico Voy a tener aquí la espalda Y voy a tener aquí la altura Después del suelo La altura del torso, el largo del torso, el largo de la parte del pie Este nuevamente se calcula, pequeño paréntesis El LP se calcula obviamente con el Z4 más C4 medios Que nos da esta distancia que ya lo habíamos visto antes Y el LT se calcula con el largo Ah, perdón, acá nos faltó de la cadera la mitad Vamos a suponer que está en la mitad la cadera de este punto Y el LT es la mitad de la cadera Más el largo del abdomen Y encima no recuerdo este 7 Más la altura del torso Que es C4 Con eso tenemos estos dos calculados Las alturas se pueden medir directamente del video Y definimos los ángulos θP de la pierna y θ del torso Y ahora queremos ver cómo se nos va a distribuir la cosa Si yo tengo la masa total Que la masa es la masa de nuestro cuerpo Y tenemos además este largo L Entre manos y pies Vamos además a suponer Que eso es una simplificación Que se podría hacer en forma general Pero ya es bastante complejo Que esto es un ángulo recto Y que esto es un ángulo recto Una vez ustedes ven que la persona tiene las manos hacia adelante En consecuencia de esto no sería un ángulo recto Y los pies no necesariamente tampoco son ángulo recto Vamos a suponer que sí es Y no nos vamos a preocupar más Veamos ahora las ecuaciones que salen Nuevamente yo tengo acá Una fuerza Que está jalando Un F de pie Y un F de brazo Perdón De torso Que está compensando esta fuerza O sea que yo nuevamente La suma de las componentes verticales Me va a tener que compensar La fuerza gravitacional Y la componente Que es vertical De la fuerza del pie Yo la calculo directamente Porque si ustedes aquí Se pueden imaginar Un tipo de triángulo En este triángulo de acá El Fp es la hipotenusa El ángulo Theta P Es el ángulo hacia arriba En consecuencia Lo que estoy buscando en este momento Es el cateto adyacente Así que esto es Fp Coseno del Theta P Más Lo mismo ahora por el lado de acá Es totalmente simétrico Yo tengo un triángulo Que eso sí va hasta acá arriba Tengo este ángulo Tengo la hipotenusa Ft Y el lado que nos buscamos Estamos buscando Es el cateto adyacente Así que tengo Fp Coseno del Theta P Esa es una de las ecuaciones Y la otra ecuación Tiene que ver con que El punto no se nos desplace Así que eso significa Que la fuerza en esta dirección Que es el Fp Y ahora estamos interesados En esta componente No es la componente de acá En la horizontal Que es el cateto Opuesto Así que es el seno De Theta P Tiene que ser igual A la fuerza Que va en esa dirección Esta igual a esta Y esta es Básicamente Básicamente la hipotenusa Ft Por el cateto opuesto Que es el seno De Theta P Y esta es nuestra segunda ecuación Aquí Geométricamente También se podrían Llegar a calcular Los ángulos Theta De hecho Vamos a todavía Escribir esas ecuaciones Pero por mientras Nos vamos a quedar Con que estas ecuaciones De acá Nos van a permitir Justamente Calcular Las fuerzas En función de los ángulos Y los ángulos Los podemos calcular Directamente Con la medición Que estamos haciendo Con el video Así que voy a aprovechar De aquí Dejar escrita Esta ecuación Acá arriba Para tener un poco Más de espacio Seno de Theta P Tiene que ser igual A Ft Seno de Theta P Antes de ver La solución De esta ecuación Vamos a ver Todavía si es que Uno quisiera calcular Los ángulos Como tendría que hacerlo Y esto es Más o menos fácil Uno puede hacer Lo mismo que hicimos En el caso en delante Tenemos que ver En esta dirección Y en esta dirección Lo que podemos construir Y lo que podemos construir Por ejemplo En esta dirección Es que el largo total Es la suma De este pedazo De acá Que va a ser El LP Ahora que es Este largo de acá Con el ángulo Que tenemos acá Eso significa Que esto es El cateto opuesto Así que es LP Seno de Theta P Eso es Este trecho de acá Y el L Es esto Más esto O sea Más el LT Que estaría La hipotenusa acá Y el trayecto de acá arriba Que es el seno De Theta P Aquí hay una ecuación Y la otra ecuación Tiene que ver con la altura Y si ustedes se fijan Yo puedo hacer lo siguiente Yo puedo considerar Esta altura grande A ver Podemos Considerar Este trecho de aquí Esta altura de acá Es la hipotenusa Cateto Adjacente Eso sería El L Torso Por el coseno Del Teta Torso Eso es esto de acá Y ahora podemos construir La altura de este lado De acá Que se la voy a restar Voy a restarle a esta Le voy a restar esta Menos LP Coseno de Theta P Porque es El cateto adyacente De este ángulo Y le botemos a LP Y si yo tomo esto Y le resto esto Estoy obteniendo esto Que es lo mismo que HT Menos Esto de acá Entonces estoy restando Esta parte A este Le resto esto Me da esto Y eso equivale a este Menos esto de acá H Y estas serían las dos ecuaciones Si yo quisiera ahora llegar A los ángulos Es bastante engorroso Se puede hacer de la misma forma Que ya lo habíamos visto Y uno puede llegar A las soluciones De los distintos ángulos De la misma forma Que llegamos Con la parte frontal De la fricción Sin embargo No voy a hacerlo ahora Porque es el mismo ejercicio Y solamente es un ejercicio matemático No nos va a dar Un gran insight Nuevo En lo que hicimos Pero si quiero mirar El tema de esta solución De acá Voy ahora a borrar el gráfico Porque ya no lo necesitamos Y voy a solucionar esta ecuación Porque aquí lo que nos interesa Son los F's Y si ustedes se fijan Esto es más o menos fácil Porque yo En el fondo Lo que puedo hacer Es reemplazar ese FT Acá Y voy a tener una ecuación Que tiene puro FT O sea que yo Voy aquí a escribir FT Es igual Al FT Seno del θP Dividido por el seno Del θT Aquí despejé Sencillamente esto Y ahora voy a reemplazar Eso allá arriba Lo cual me queda MT por G Igual a FP Coseno de θP Más FP Seno de θP Seno de θP Por el coseno de θP Y esto Si multiplico por el seno de θP Me da MTG Seno de θP Igual a FP Que lo puedo factorizar Coseno de θP Seno de θP Más seno de θP Coseno de θP Y esto acá Coseno de θP Seno de θP Y después el invertido Seno y coseno Con los otros ángulos Es sencillamente El seno de la suma Esto acá Si ustedes buscan las tablas Es seno de θT Más θP Y lo que estoy obteniendo acá Que la fuerza En las piernas A lo largo de las piernas Como tensión En una cuerda Es Mg Seno θP Partido por el seno De la suma Y si ahora uso esta expresión de acá Si fijan Se me va a ir el seno de θP Y me queda Mg Seno de θP Dividido por la suma Y nuevamente Si esta suma Llegara a ser 0 Llegara a ser Pi O 2pi Yo tengo la situación De que el seno Se me vuelve 0 Pi Sería ángulo recto Difícil Pero 2pi Significa justamente plano Significa que yo estoy tratando de hacer esto En que la suma de este Más de este Me da 2pi Así que Cuando esto es 2pi Yo lo que tengo aquí es p Se me vuelve infinito O sea Tengo la misma situación Pero con una pequeña modificación Por el efecto que los ángulos no son simétricos Pero la ecuación nuevamente Apunta a exactamente lo mismo Así que con esta ecuación Y esta ecuación Nosotros podemos calcular Las fuerzas que están actuando Sobre nuestro cuerpo Y podemos también calcular Las proyecciones hacia abajo Que tenemos en los bordes Y saber cuánta es la fuerza que hay En pies Y en brazos Y con eso también saber Cuánto los brazos tienen que poder Amortiguar el torque correspondiente Eso es básicamente La segunda parte De la parte de flexión Con lo cual ya tenemos Todas las ecuaciones Para hacer el cálculo completo ¡Gracias! ¡Gracias!